Uno de los resultados de este proyecto será realizar, elaborar un catálogo y definir una serie de competencias para los profesionales de servicios sociales para producir el cambio de mirada y pasar de un modelo en el cual se da atención a personas con discapacidad, pasar de un modelo basado en el paternalismo principalmente a otro modelo de atención en el cual las decisiones están tomadas por la propia persona con el soporte adecuado y en este proyecto lo que trataremos es de definir qué competencias deben tener esos profesionales que dan soporte. Por tanto, al final del proyecto lo que tendremos es un material formativo que podremos impartir para los profesionales tanto de Cataluña, de Francia y de todos los países participantes. Es algo innovador que actualmente no existe, pero que es altamente necesario si queremos estar en línea con los mandatos de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esa es una de las razones.